¿Qué es la situación de la gobernadora María Eugenia Vidal? Con respecto al ajuste y a los despedidos que se vienen dando en gran parte del Estado Nacional y por eso queremos hacer llegar esta medida de fuerza que se viene asimilando para el día 29 con un paro nacional desde nuestra seccional ATE y repudiar todo tipo de hecho que se viene dando con respecto al tema de la represión, a los despedidos, a la etapa de ajuste con respecto a la implementación de la ley de emergencia. Y la ley de modernización que solamente va a terminar despidiendo a miles de trabajadores no solo en Estado Nacional sino también provincial como así también en Estado local que se viene dando y hasta el momento no tenemos ninguna clase de respuesta. Las dos CTA de Patagones, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, creemos importante alertar a nuestra comunidad sobre el deterioro que sufre el Estado provincial con impacto en la calidad de vida de sus trabajadores y en los municipios. Queremos alertar sobre el presente con un presupuesto provincial corto que quedó retrasado con respecto a la inflación y que repercute en la baja de salarios de cientos de miles de trabajadores con respecto al aumento de precios. Y también alertar sobre cómo esta baja del presupuesto provincial repercute en el desfinanciamiento de los estados municipales. Mucho más preocupante es el futuro porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en línea con lo que decidió el gobierno nacional, decidió financiar una parte muy importante de sus políticas tomando deuda. Hipotecando así el futuro cuando haya que pagar esos 60.000 millones de pesos que se tomaron a principio de año. Y por último queremos alertar sobre la intencionalidad del gobierno provincial de cubrir parte de su financiamiento con un incremento muy significativo del inmobiliario urbano con cifras que algunos sectores plantean como el mayor aumento en la historia de la provincia. Que una vez más se cargarían las espaldas de los trabajadores con el impacto que esto cargaría en combinación con el tarifazo que ya se dio y con la inflación. Por todo esto las dos CTA estamos en esta conferencia de prensa, estamos en estado de alerta y movilización y convocamos a otros sectores para estar activos para la lucha contra esta política. Gracias por ver el video.